¿Tú crees que aquí no sale ninguna vela del grande? ¿Tú crees que aquí no sale ninguna vela del grande? ¿Tú crees que aquí no sale ninguna vela del grande? ¿Tú crees que aquí no sale ninguna vela del grande? ¿Tú crees que aquí no sale ninguna vela del grande? ¿Tú crees que aquí no sale ninguna vela del grande? ¿Tú crees que aquí no sale ninguna vela del grande? ¿Tú crees que aquí no sale ninguna vela del grande? ¿Tú crees que aquí no sale ninguna vela del grande? ¿Tú crees que aquí no sale ninguna vela del grande? ¿Tú crees que aquí no sale ninguna vela del grande? Gracias.